No somos los mismos después de haber pasado una situación difícil y aburrido haber quedado Eso de tener relaciones serias está quemado, volver a sufrir está vetado, me has escuchado Si has pensado en el suicidio, perdón, en el matrimonio No es lo mismo en estos años, pregúntaselo a coño, estás en lo rentable pa'l bolsillo El que te quiere, te quiere sin anillo Porque mientras llega la indicada, disfrutemos de la equivocada Porque mientras llega la indicada, disfrutemos Vamos a volvernos pich y parche, pichy parche Solo pich y parche, pichy 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 parche Pichy parche, solo pich y parche, si me entiende Parche, bitchy parche, solo bitchy parche Pequeño guan, guan, bebé ¿Para qué se va a casar? Si puede disfrutar Los fines de semana, una visita conyugal Para que una relación con libertad condicional Un hombre que la asfixi no la deje respirar Parche, ya no tiene novio que la cele Parche, no hay nadie en la casa que la espere Parche, si no quiere compromiso entonces Pichy parche, oh, pichy parche, oh Dime, si quieres entrar al juego Somos amigos con derecho Simple, si quieres entrar al juego Somos amigos con derecho Porque mientras llega la indicada Disfrutemos de la equivocada Porque mientras llega la indicada Disfrutemos Vamos a volvernos pichy parche Pichy parche, solo pichy parche Pichy, 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 pichy parche Pichy parche, solo pichy parche Si me entiende Parcho, pich y parche, solo pich y parche Pich y pich y pich y parche, pich y parche Solo pich y parche, solo pich y parche Si me entiende, cansate de llorar Que le duela el pecho, te escucha rancheras por despecho No quiere dormir con su esposo, bajo el mismo techo Solo quiere amigos con derecho Mujeres al poder, no se dejen joder Que los mentirosos los mandamos a recoger Sin diamantes y sin castillo, esto es mucho más sencillo El que te quiere, te quiere sin anillo Vamos a volvernos pich y parche, pich y parche Solo pich y parche, pich y pich y pich y parche Pich y parche, solo pich y parche Si me entiende, parche, pich y parche Solo pichi parche, pichi, 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 pichi parche, pichi parche, solo pichi parche, si me entiende. Golpe a golpe, golpe a golpe, con el Guajiro en los controles, Will White, desde la palma sin playa, pa' que pichi, pichi parche. Dele, 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 vuelva y dele, 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 Guajiro dele, 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 Will White dele. Pequeño Juan y Mr. Dick. Porque mientras llega la indicada, disfrutemos de la equivocada. Porque lo que pasa en la discoteca, se queda en la discoteca. Algo que me está pasando, y no puedo aguantarme. Yo te amo.